La aparición de un conflicto social es la punta del iceberg, lo más llamativo. Pero antes se ha ido construyendo trozo a trozo, pequeña pieza a pequeña pieza, en muchos casos elementos minúsculos a los que seguramente no les hemos dado importancia y que juntos han construido un muro. Porque un conflicto social, entre otras cosas, se caracteriza porque crea un nosotros frente a un otros. Y esto es más cierto si cabe cuando hablamos de xenofobia, de racismo, de LGTBI-fobia, de aporofobia. Hay un dicho que recuerda que siempre es mejor prevenir que curar. Y lo que vale para la salud del cuerpo vale también para la salud de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de racismo y de xenofobia, podemos analizar qué pistas nos está dando el comportamiento de las personas que forman la sociedad, para saber que estamos echando piedras y que normalmente caerán sobre nuestro propio tejado. Y aquí es donde entra la herramienta del sistema de alerta temprana. Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Han aupado a partidos xenófobos, que hay más pintadas racistas, que hay más comentarios sobre algún grupo social concreto, que han desaparecido proyectos de intervención en el barrio. Luego acceden a la página del sistema de alerta temprana y marcan el indicador concreto, señalando además si este afecta distintamente a grupos específicos. Por ejemplo, si la tasa de paro aumenta, pero lo hace mayormente entre mujeres migrantes. El tercer paso es ya donde empieza el sistema autónomo. Con los datos ingresados se calcula el nivel de alerta. En el primer caso, en el caso de que no se supere dicho nivel, los datos se almacenan y se van sumando a los resultados para indicar una nueva situación de partida. En el segundo caso, cuando se aumenta, se llega al nivel de alerta, se envía un mensaje automático a los destinatarios que se han incluido en el sistema. Personas, entidades sociales, entidades públicas, medios de comunicación, etc. Este mensaje incluye además los indicadores que se han modificado para que se pueda hacer un seguimiento.